La banda británica Queen celebró sus 50 años con la inauguración de esta tienda efímera en Londres. Bautizada como Queen the Greatest, es un espacio de dos niveles para que los visitantes se sumerjan en la historia de la agrupación desde su formación en 1971, su trayectoria y legendarios conciertos y giras de los años 1980. Estábamos cerrados y la gente llamaba a la puerta de todas las áreas, de todos los orígenes, de todas las edades, preguntando por Queen. Creo que ese es el legado final. Son la banda para todos y siguen siéndolo. El establecimiento estará abierto solo tres meses en la famosa calle comercial Carnaby Street, a solo unos pasos de la tienda de The Rolling Stones. El 90% de los productos aquí son exclusivos de la tienda. Se trata de ropa y accesorios, además del vinilo. Hay un prototipo de máquina de pinball, la única de su tipo en el sótano, que se lanzará a la venta el próximo año. Hay colaboraciones que estamos trayendo con marcas de ropa como Champion y Wrangler. Tendremos lanzamientos semanales para refrescar la tienda con novedades y también tendremos eventos a medida que avancemos hasta finales de diciembre. Pese a la muerte del líder y cantante Freddie Mercury en 1991, la banda ha seguido actuando y realizó giras en 2005 y 2008 con el cantante y músico Paul Rogers. Desde 2012, su cantante es Adam Lambert, descubierto gracias al programa de televisión American Idol. Tanto Brian May como Roger Taylor están muy activos. Brian está trabajando en un Back to the Light remasterizado en este momento y Roger tiene su nuevo álbum que se lanzará el primero de octubre que también enviaremos aquí. Así que también están grabando música nueva. En 2018, la cinta Bohemian Rhapsody, que cuenta la historia del grupo, fue galardonado con cuatro premios Oscar, extendiendo la fama de la banda entre las nuevas generaciones.